Sol de Iruja En tus vertientes te veo crecer Tu reflejo se hace alba en tus montañas Y que tan lejos que estoy de casa hoy Pero siento que todo el lugar donde hay sol es mi casa Y que tan lejos que estoy de casa hoy Pero siento que todo el lugar donde hay sol es mi casa Sol de Iruja Entre las cumbres te veo nacer Junto al eco, junto al águila en tus montañas Sol de Iruja, inmensidad En tus vertientes me veo crecer Es tu agua seca y mansa En tus montañas Y que tan lejos que estoy de casa hoy Pero siento que todo el lugar donde hay sol es mi casa Y que tan lejos que estoy de casa hoy Pero siento que todo el lugar donde hay sol es mi casa Y que tan lejos que estoy de casa Y que tan lejos que estoy de casa Y que tan lejos que estoy de casa hoy Pero siento que todo el lugar donde hay sol es mi casa Y que tan lejos que estoy de casa Y que tan lejos que estoy de casa Y que tan lejos que estoy de casa Pero siento que todo el lugar donde hay sol es mi casa Y que tan lejos que estoy de casa Lo siento que tan el очень joelovio Gracias.